Compañeros, vean ustedes, un grupo de mujeres organizadas que están exigiendo un alto a la violencia y es que hay números bastante escandalosos en cuanto a violencia contra la mujer. ¿No había casco? Sí, buenos días. Realmente nosotras estamos muy alarmadas porque tenemos dos cortes de femicidios y a junio cerramos con 295 casos y hasta la fecha vamos sobrepasando ya más de los 100 casos más y estamos completamente asustadas, atemorizadas del crimen de odio, de la mortalidad y de la agresión que está ocurriendo en nuestro país. Estamos volviendo a una alta tasa de femicidios como lo tuvo el 2013 y estamos volviendo a ese mismo indicador. ¿Le estoy entendiendo que el año cerraría entonces con un promedio de 400 muertes de mujeres? Sí, eso sería el promedio, ¿verdad? Porque estamos teniendo casi una asesinada por día y eso es lamentable, nunca visto en la historia de nuestro país y nosotras como constructoras de paz ya estamos dando una alerta, un grito de atención a este sistema que está condenando a la mujer y obligándola a ser asesinada. Y es que últimamente con las diferentes plataformas que hay de información han trascendido hasta violencia pública en contra de la mujer, algo que es bastante condenable. Bueno, usted miró en las elecciones generales, ¿verdad? Cómo atropellaron a muchas mujeres candidatas y no por el simple hecho de que eran con su renombre, sino porque eran mujeres. No había respeto para ellas, aún así eso pasa también en todos los sistemas de la sociedad civil. Las mujeres no son respetadas ni por sus cargos ni por condición, pero realmente lo que estamos denunciando es que hay un alto índice de agresión en nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para acabar con estos escenarios de violencia en contra de la mujer? Primero, ¿verdad? Tener un sistema de investigación, ¿verdad? Contra los agresores y también tener un mejor código penal, ya que la... ¿Le entendería entonces hay que castigar a los agresores de mujeres? Claro, hay que castigarlo porque si hay, hay demasiada impunidad en nuestro país, entonces por eso ellos siguen repitiendo y repitiendo el ciclo de violencia en las mujeres. Gracias. Vean ustedes, impresionante. Casi 400 femicidios. Así va a cerrar el año. Estadísticas bastante lamentables. Y es urgente ponerle un alto a la violencia, porque de acuerdo a informes de estos grupos, el 95% de estos casos quedan en la vil impunidad. Compañeros, con ustedes.